Bueno, me voy a cantar un poquito malagueña del mellizo. Bueno, me voy a cantar un poquito malagueña del mellizo. Y en el mundo, inmediable, este querer, tú y mío. Era el mundo, inmediable. Tan feliz me considero. Que cuenta, no le doy a nadie con la pasión. Que te quiero. Se lo llevo a nadie. Se lo llevo a nadie. Aurelio Manolo Vargas. La pela y pericón. Vení de acá. Camarón. Aurelio Manolo Vargas. Aurelio Manolo Vargas. Casi. Aurelio Manolo Vargas.